Año 2024, San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Un año más, el campo argentino dice presente en el evento que sintetiza al país agrícola ganadero por excelencia. Expo Agro, una vez más, es el punto de partida para una nueva campaña agrícola y punto de partida también para todos los negocios vinculados al agro argentino. La empresa sigue apostando, como lo ha venido siempre, más allá de los años difíciles que hemos tenido o los años difíciles que podamos tener, porque esto son ciclos, pero siempre hay que seguir apostando a la producción, que de manera que sigamos apostando a la producción, el país va a seguir adelante o va a seguir creciendo y para beneficio de todos los argentinos. ¿Cuál es el objetivo de Dolby, esta empresa que está en el norte argentino, pero se está expandiendo cada día más hacia todo el territorio argentino y también al exterior? La empresa tenemos un plan estratégico de seguir creciendo de manera infinita, pero todo tiene su límite también. Pero en la medida que uno vaya proyectando la empresa, vaya expandiendo, realmente uno tiene que seguir apostando y hacer que este tipo de eventos, aprovechar estos eventos como para mostrar los productos que hacemos en el norte argentino, como para tener una mayor presencia en la pampa húmeda, como en este caso. También saliendo en los límites de nuestro querido país, también en el exterior estamos haciendo una apuesta muy fuerte, también una inversión muy grande como para que también nuestros productos estén labrando y sembrando y cosechando en el mundo entero. ¿Qué importancia tienen los equipos de siembra, las sembradoras, los modelos de sembradoras que tienen para Dolby? ¿Por qué no? Habla un poco sobre en qué paso estamos. Nosotros estos últimos años hemos hecho una apuesta muy fuerte en el tema de trendes. Todo lo que es siembra es clave, es clave quien produce, quien siembra. Lograr una buena germinación es un gran paso que pueda ser algo muy positivo de cara al futuro. Si uno arranca, uno arranca sembrando mal las posibilidades de que sea éxito esa próxima campaña y no van a ser tal. Pero si ya sembras bien, después, bueno, el clima podrá ser también lo suyo, pero es importante tener una buena siembra. Y para eso Dolby ha hecho un esfuerzo muy grande, tanto económico, humano, como para encontrar distintas variaciones, usar lo que está en la vanguardia tecnológica a nivel global, como para que esté incorporada nuestra máquina y que no trabajemos con algo de reformar o algo por el estilo, sino está diseñada, pensada, para poner todo lo que es la parte tecnológica que el productor lo desea. Esta sembradora, precisamente la 4200, que está en mi espalda, permite una amplitud. Por eso hablamos de una sembradora multiconfigurable. Tenemos un abanico de ofertas muy importantes que se adaptan tranquilamente a este equipamiento para beneficio también, no solamente del crecimiento de Dolby, sino también para el usuario que es el productor final, que es un poco lo que nosotros apuntamos. Un tema particular para el norte es la producción del cultivo de algodón y donde la empresa Dolby siempre ha tenido protagonismo y sigue teniendo. ¿De qué manera están trabajando ahora para seguir sumando tecnología al algodón argentino? Sí, el algodón lo tenemos en nuestro ADN. O sea, Dolby es sinónimo de algodón, tanto en la Argentina como a nivel global. Seguimos trabajando, seguimos haciendo una apuesta muy fuerte en lo que es no solamente siembra, sino cosecha y poscosecha de algodón. Para eso siempre los equipos de algodoneros vamos a seguir trabajando. Hay momentos muy complejos en el tema del algodón por cuestiones muy climáticas. Cuando el algodón se hace en zonas marginales, como se hace mucho en el algodón en la Argentina, el clima juega un papel importantísimo. Entonces las condiciones del algodón, del cultivo, varían de un año para el otro. Entonces nosotros como empresa tenemos que ir ayornando para que nuestros equipos, nuestra cosechadora principalmente, puedan recolectar ese algodón más allá de las condiciones que esté el algodón. Si está bueno, bienvenido sea, pero si el algodón también se está perdiendo en el campo porque las condiciones climáticas no acompañaron, pues se está perdiendo porque el algodón vino mal, con nuestras cosechadoras podemos levantar algodón. No se ganará plata, pero por lo menos recupera un poco la inversión invertida. Seguramente las posibilidades que brinda el campo argentino tiene la posibilidad segurante de desarrollarse y se multiplica si existe crédito. ¿Cómo están en este tema ahora para que el productor adquiera más tecnología en forma rápida? Sí, es cierto, una inversión, estos equipos son de inversiones altas. Si no hay un acompañamiento crediticio, se dificulta mucho lograr vender estos equipos. Gracias a Dios, en esta muestra hemos hecho convenio con muchos de los bancos. Hoy podemos estar hablando de tasas entre un 60 y un 80% en ese abanico hasta cuatro años de plazo en pesos que creemos que son tasas medianamente positivas. Si uno proyecta un poco lo que va a ser la inflación, este año se habla de una inflación el doble de esos valores. Pero bueno, yo creo que lo importante es que hoy podamos venir y tenemos ofertas de distintos bancos con financiaciones medianamente accesibles. Si uno lo mira un poco la proyección a mediano plazo, que es la inflación que va a seguir todavía alta para este 2024, quizás a partir del 2025, 2026 empiecen a bajar. Entonces tendremos tasas más accesibles. Pero hoy por hoy es lo que hay y bienvenidos y aprovechemos también este momento que son tasas positivas también para adquirir un crédito. ¡Gracias! ¡Gracias!